Dicen que por las noches no más se iba y no hubo durar Dicen que no comían no más se iba y no hubo durar Pura que el mismo cielo se estremecía al oír de su llanto Como sufría por ella que hasta de su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantar Ay, 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 ay Cantar A la casita sola con sus cuentitas de palpa Jura que esa paloma no es otra cosa más que su alma Y toda la espera a que regrese la desdichada Y toda la espera a que regrese la desdichada Y toda la espera a que regrese la desdichada Y toda la espera a que regrese la desdichada Y toda la espera a que regrese la desdichada Gracias.